Buen día hermosa, hijo de puta. Para cuando lees esta carta esto no es una carta, Matías. Esto es una servilleta de papel. Ya no voy a estar acá. Sabemos que estos últimos días no fueron lo mejor de nuestra relación. Después de lo que pasó el otro día en la quinta... ¿De qué quinta me estás hablando? Yo no fui a ninguna quinta, Matías. ¿Qué quinta? No te entiendo. Llegué a la conclusión que no quiero ser como todos los demás. Vos, para mí, sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco. Unos cagones, hijos de puta, abandonicos. Usan, usan y tiran. Eso es lo peor, Matías Galeto. Aunque sé que faltan dos meses para el gran evento. El gran evento te voy a avisar de una cosa, Mati. Es nuestro casamiento. Le pido el jump pass a tu viejo. Sé que está todo pago, pero bué. Pero bué. O sea, yo levanto el teléfono, pero bué le digo a la gente. Se canceló el casamiento, pero bué. Ahora me meto todo el casamiento en el culo, pero bué. Necesito tomarme unos días barra semanas. Si realmente crees en el amor que hay entre nosotros. ¿De qué amor me estás hablando, Matías? Si lo único que hay es abandono acá. Vos me estás dejando con una servilleta, Matías. Por favor, que respetes este tiempo, esta decisión es por el bien de los dos. No me llames, no voy a... Esto es lo mejor. Pos data. Me dejé unas cosas. ¿Me las guardás? Las va a pasar a buscar el puto de Fito. Te amo, cucaracha. Matu. Matu. Matías. Galeto. Con doble T. De talaba, hijo de puta. Garca de mierda. Chanta mentiroso. Forro. Me estás usando con esto. ¿Cómo me vas a dejar una servilleta? Hijo de puta. ¿Qué te...